De vuelta en Meganoticias, actualiza, sigue la crisis migratoria centrada en la frontera norte. Claro, los que están a la espera en el límite de Chile y Perú amenazan con cortes de tránsito en ese sector. Pablo Abarza nos cuenta lo que ha pasado en las últimas horas. ¿Ha habido bloqueo? Adelante, Pablo. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, claro, porque mira, obviamente el avión que se llevó a cerca de 115 personas descomprimió en algún momento el ambiente, pero esto claramente ya ha ido cambiando durante las últimas horas porque la mayoría de las personas que se encuentran acá no son de nacionalidad venezolana, sino que son colombianos, son ecuatorianos y que no han tenido ninguna respuesta por parte de sus cancillerías. Entonces esto también los ha derivado a llevar a estos cortes de ruta que ayer duraron cerca de seis horas. Hoy día también estaba pactada que se fuese a realizar esta situación. Nos mencionaban que ya están desesperados respecto a las condiciones en las cuales están viviendo en este preciso momento que todavía no hay una respuesta inmediata a quien no hay, e incluso en un futuro cercano a algún tipo de vuelo humanitario que si ven la posibilidad de que sea también terrestre y que ellos tengan que costear el pasaje, lo van a hacer porque dicen que están desesperados y que cualquier persona que tenga algún tipo de antecedente de lo que quiera pasar, ellos pueden quedar detenidos o que revisen. Eso es el llamado ya desesperado, obviamente, de estas familias que se encuentran en el sector y que al ver que sale este avión y que no hay al día de hoy tampoco algún vuelo humanitario, esto claramente se han visto perjudicados por esta situación y que dicen que tampoco pueden regresar a la ciudad porque a los que ya lo han intentado obviamente han generado algún tipo de problemas. Así que ahí está obviamente la tensión puesta en este caso. Insisto, son familias, algunos con niños de menos de dos años, meses. Hay una familia que tiene dos niños de ocho meses, entonces ahí está la complejidad de lo que se está viviendo acá en medio del desierto. Pero para más antecedentes, sobre lo que está ocurriendo acá en la zona y la respuesta también por parte de las autoridades, creo que pasa, vamos a escuchar. Lo que hemos dicho nosotros también es que si va a existir otro vuelo, la noticia que tenemos es que va a ocurrir desde los lugares donde están mucho más poblados por personas migrantes, es decir, la idea es que no lleguen acá a este espacio y por eso mismo que si se va a hacer algún trabajo de empadronamiento nuevamente para esos efectos, lo más probable es que la embajada lo haga en el lugar donde corresponde y no en este espacio. Claro, acá lo que están apuntando es que no va a haber un vuelo próximo, sino además si se llegase a dar, no sería acá, no sería Narica. Y nosotros vemos cómo también sigue llegando la gente, siguen llegando familias completas al sector donde no hay una respuesta, insisto, concreta por parte de sus cancillerías dentro de sus propios países. Incluso nos mencionaban que familiares que están obviamente en sus hogares se han ido a preguntar. No hay ningún tipo de avance respecto a esta situación. Así que una crisis humanitaria que se sigue agudizando acá en medio del desierto, en este límite entre Chile y Perú, entre Arica y Tacna. Hemos hablado también con diversos parlamentarios respecto a esta situación. Si se ve un futuro próximo o no dentro de esta salida para estas familias, son cerca de 150 personas que permanecen acá y que, insisto, ya llevan varios días, incluso algunos de ellos hasta más de 10 días. Así que insistir en eso, hemos hablado con parlamentarios y esto fue lo que nos dijeron. El canciller nos comentó acerca de los planes que hay con Interior, con el servicio migratorio, de poder ir solucionando el tema de las expulsiones, por una parte, que, como saben, tiene un problema de recepción por parte de Venezuela, donde hay unas restricciones bastante importantes para la aeronavegación chilena, de manera tal que hay un problema práctico, no jurídico ni de cumplimiento de la ley, sino más bien práctico. Creemos que ha sido muy positivo el diálogo que se ha abierto, que ha permitido el primer vuelo y, naturalmente, tenemos esperanza que no sea el único. En la medida que haya más ciudadanos o ciudadanas venezolanas que deseen retornar a su país, creo que la conducta de Chile es la correcta, dar las facilidades, llegar a acuerdos, tener diálogo. Una situación compleja, obviamente, que están viviendo estas familias. Hay que hacer un llamado también desesperado a las autoridades si se pueden acercar acá al sector para ver su situación migratoria y, obviamente, un próximo paso a sus países. Exactamente, y es lo que conversábamos en la mañana, una cosa son los venezolanos que quieren volver a su país, pero también hay personas de otras nacionalidades que todavía no tienen respuesta. Y por eso también se había conversado hace varios días el tema o la idea de un corredor humanitario. Muchas gracias, Pablo Barça, por todo este trabajo que llevas ahí en la frontera hace ya varios días. Estamos conectados. Buenas tardes. Buenas tardes.